En mi voz, como cualquiera, como cualquiera, a mi manera, en realidad, a mi manera. En realidad, muchos caminos, buscando el fondo de mi destino, Eso, como cualquiera Tengo defectos Y a nadie le hago Pagar por eso Nadie quiera Tomar los errores Que no lo son A nadie perfecto Como cualquiera Tengo a la vida A mi manera Y a mi medida A todo o nada Así lo quise Y estoy tranquila Conmigo mi hija Como cualquiera No se hace viento De hacerlo justo En cada momento Me he mantenido Muy bien A mi misma De nada Tengo Que arrepentirme Como cualquiera Como cualquiera Si He amado más Más de la cuenta Pero no me reprocho nada Porque solo he vivido Y ha sido siempre A mi manera A mi medida Como cualquiera Como cualquiera Me he agarrido Me he agarrido A mi manera A mi medida A todo o nada A todo o nada Estoy tranquila Estoy tranquila Conmigo mi hija Como cualquiera No, no me arrepiento De hacerlo justo En cada momento Yo he vivido Y ha sido siempre Nacido siempre A mi manera A mi medida Como cualquiera Como cualquiera Como él Como Yo he vivido Acabado No, no me arrepiento Yo he vivido Como cualquiera Pero Yo he vivido